Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos, Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, se pasa a los Monster Track con el próximo estreno que tendrá Disney Plus que se llamará Monster Jam y bueno, como sabemos, el amor del actor por la competencia de automovilismo y la y la camioneta todoterreno, especialmente la camioneta monstruosa, los Monster Track, se va a dejar ver en su nuevo proyecto con la marca de Mickey Mouse, una película de acción real basada en el espectáculo llamado Monster Jam y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el reciente día viernes durante el Disney D23 2024, Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, anunció que su próximo proyecto junto con la marca del ratón Mickey Mouse sería una película Life Factions acerca de Monster Jam y bueno, su título sería simplemente Monster Jam siguiendo la tónica marcada por Brad Pitt y su nueva cinta acerca de la Fórmula 1 con la productora Apple TV y bueno, todavía, bueno, todavía aún no se conoce cuál va a ser la fecha de estreno, si bien este proyecto ya está en fase de producción, la presentación de Rock hizo referencia a su amor por las camionetas pick-up y el deporte motor como el impulso que lo llevó a hacer esta cinta y bueno, a principios de este actual año 1024 en Daytona, Johnson pudo comprobar de primera mano el espectáculo del NASCAR actuando como comisario invitado en la reciente versión de la 500 millas de Daytona y bueno, estoy emocionado de daros la noticia, eso es lo que aseguró Johnson desde el escenario del D23 y bueno, como ya sabéis, me encantan las camionetas, es lo único que conduzco, he traído mi camioneta hasta aquí, está ahí afuera, ya lo sabéis, me encantan las competiciones en los Monster Truck, en verdad la colección de coches de La Roca va algo más allá de las camionetas pick-up, pero su sentimiento es igual algo de válido y bueno, Johnson anunció esta nueva película proclamando damas y caballeros, quiero que echen un vistazo a nuestro siguiente proyecto, eso acto seguido, la pirotecnia instalada en el escenario realizó su trabajo y por ese entonces la pantalla mostró diversos clips de la última temporada de Monster Jam que finalizó con sus World Finals el reciente día 18 de mayo en el SOFI Stadium, precisamente en California, Estados Unidos, en Inglewood y bueno, la conexión entre Disney y Monster Jam no es para nada rara, porque la empresa propietaria de la segunda, o sea, Fell Entertainment comparte con la marca del ratón una localización en Tampa Bay relativamente cercana al parque Disneyland de Orlando, también en Florida y bueno, el reciente día sábado Monster Jam lanzó un comunicado luego del anuncio Johnson, incluyendo la frase, la legendaria frase llamada así de grande, juntos The Rock y Monster Jam son realmente así de grandes, estamos encantados de colaborar con Dwayne Johnson y Walt Disney Studios para llevar a los espectadores del mundo, a llevar a los espectadores del mundo de Monster Jam mediante una aventura viva de alto octanaje que lleva a los enormes camiones de Monster Jam desde el estadio a las pantallas, eso es lo que aseguraba el CEO de Fell Entertainment, la propietaria de Monster Jam, Juliet Fell Grossman, y bueno, Monster Jam es un reality conocido por unir la competencia y la habilidad con el desarrollo de los personajes, y bueno, algunos de sus vehículos como por ejemplo el Grave Tiger o el Max-T formaron parte de la cultura popular por décadas y ahora llega su oportunidad para brillar en la gran pantalla y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.